Muy buenas tardes amigos de YouTube, mi nombre es Alejandro Bernoulli y este es mi canal Alejandro Novedades TV Hoy quiero hablarles acerca de las nuevas reglas de monetización implantadas por YouTube que en particular me afectan y mucho No solo a mi, sino a los nuevos canales de YouTube Les explico para que ustedes me entiendan Hasta hace poco tu llegabas a 10.000 visualizaciones, aparte de haber sido verificada tu canal De acercarte como partner, te activaba la monetización En mi caso yo esperé más de un mes para que me estime en la monetización ¿Y saben lo que ocurrió? Cambiaron las reglas de juego Ahora YouTube te pide que tengas más de 4.000 horas en reproducción en todo tu contenido Y que además tengas 1.000 suscriptores De esta manera YouTube te pone una brecha a miles de canales nuevos como es en mi caso Y aunque yo tenga más de 20.000 reproducciones Pero como no tengo las 4.000 horas y no tengo los 1.000 suscriptores Me esperaría así de simple menos ¿Y por qué dirán ustedes? La respuesta se da de que a fines del año pasado miles de anunciantes pensaban retirar su publicidad de YouTube Debido a que según los lineamientos de estas empresas YouTube habría puesto sus publicidades o anuncios en estos canales Que no estarían practicando los lineamientos que estas empresas estarían buscando Producto de esto YouTube decidió para no perder a estos anunciantes poner restricciones a los nuevos canales Ustedes comprenderán mi molestia y frustración que se puede decir Es por esto que decidí hacer este video quejándome de esta manera Ya que nosotros pagamos pato por el contenido que ya los canales con mayor audiencia Se hicieron Ahora Más allá del gusto de crear contenido ¿Cuánto demoraremos para comenzar a monetizar los videos? Y me imagino que muchos canales nuevos Estarán sumamente molestos Ya que abriendo pasado la barrera de los 10.000 visualizaciones Estaban puestos ilusionados a comenzar a monetizar Pero no pues cambiaron las reglas de juego En fin amigos Un par de días estuve molesto Muy molesto No sabía si seguir o no Pero creo que no les voy a dar gusto a YouTube Y por eso hago hincapié a los nuevos canales A que sigan Y como dicen para adelante Esto se verá ya a mediano En el mejor de los casos O lo más seguro a largo plazo Bueno me despido Un poco más relajado Creo que esto en fin Es una pequeña terapia Que me ayuda a botar un poco de frustración Pero creo que esto estimulará A los nuevos canales a seguir Para adelante De esta manera me despido Hasta el próximo video Les habló su amigo Alejandro Bernou Y este es su canal Alejandro Noves TV Como siempre Encantado de estar con ustedes